Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, el día de hoy chicos, como ya lo leyeron ahí en el título, pues bueno, precisamente el día de hoy me di cuenta de esa maldita opción chicos, me di cuenta de esta maldita opción que pues bueno, ya les había yo comentado anteriormente en uno de los directitos. Recuerdan que les había comentado que pues bueno, después de una cierta actualización que no recuerdo cuál fue y no fue la última, precisamente después de esa nueva actualización pues resulta que pues bueno, ya al momento de que matabas algún enemigo o bueno, matabas a algún miembro del equipo contrario, pues bueno, si traía granadas, traía alguna hacha, traía una katana o lo que fuera que trajera, digamos en cuestión de utilidad, pues bueno, al momento de pasar por ahí, automáticamente recogías las cosas. Ya lo sé, posiblemente, posiblemente mucha gente ya sabía sobre esta opción, pero yo no sabía. Así es de que pues bueno, eso lo descubrí hace como dos semanas y pues bueno, la verdad es que siempre se me ha olvidado subir el video para la gente que no lo sepa. De fondo, estamos viendo un video, estamos viendo un gameplay, ¿vale? Que estamos en el mapa de Miami, que la verdad estuvo súper buenísimo. Y pues bueno, ya sé que también había comentado que normalmente los videos los iba a hacer ya sea bien en 2.0, pero lamentablemente, pues bueno, mi computadora que ya saben que es del sexo masculino, porque pues bueno, ya saben que mi computadora, que normalmente, ¿verdad? No lo sé, digo, no es que sean todos, ¿verdad? Pero dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Así es de que, entonces yo digo que mi computadora es del sexo masculino porque no puede hacer varias cosas a la vez, o sea, no puede grabar un video al mismo tiempo que la cámara y al mismo tiempo que el micro, o sea, bueno, ya me entenderán. La cuestión es, chicos, de que pues bueno, obviamente voy a procurar hacer los que ya había comentado también que era con el OBS para que, pues bueno, pudiera poner el 2.0 y pues bueno, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos directamente a lo que nos truje, ¿no? Estamos viendo lo que es el gameplay de fondo, una partidita que la verdad estuvo muy, muy buena, estuvo súper ricolina, unas kills bastante ricolinas también y muy épicas, por cierto. Así es de que, pues bueno, en fin. La cuestión es, chicos, de que pues bueno, ya como les estaba comentando anteriormente en una de las actualizaciones habían puesto, no sé si ya habían puesto esta opción desde un inicio, pero no creo porque pues yo revisé todo el menú anteriormente, casi desde que salió el juego y esta opción no estaba. Entonces, después de una determinada actualización, recuerdan que pues bueno, hicimos lo que es el directo y en ese directo les había comentado que pues bueno, no sé si habían modificado algo, pero cada vez que yo pasaba con un, bueno, cada vez que pasaba por el cadáver, si ustedes quieren llamarlo así, o pasaba por el cuerpo tirado de alguno del equipo contrario y si el equipo contrario, bueno, ese personaje o ese jugador traía granadas de humo o granadas, granadas centex, traía un hacha, traía una katana o lo que trajera, lo que trajera en cuestión de utilidad, pues bueno, automáticamente la recogías. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta de eso, yo dije, ah chinga güey, cómo está eso, no? Pero la verdad es que a mí me gustó esa, me gustó esa opción. Vamos a ver lo que es la imagen chicos, vamos a ver lo que es la imagen y pues bueno, como pueden ver estamos en la configuración, bueno, obviamente está la imagen de la configuración en la pestaña de juego y pues bueno, dice lo que es la parte de juego y la parte del HUD. Pues bueno, donde está la parte del juego hay una opción que se llama auto pick up, vale? Que está abajo del lanzamiento rápido, que por cierto, para la gente que no sepa de lanzamiento rápido, esto es para cuando quieres, por ejemplo, dejar agarrar y calentar, por ejemplo, en este caso, pues las granadas, dejas presionado lo que es el L1, creo si mal no me equivoco, lo dejas presionado, se calienta la granada, obviamente la granada de fragmentación, no la de centex, porque la de centex explota casi inmediatamente en cuanto cae, pero la granada de fragmentación y lo que es las de humo, creo si mal no me equivoco, pues bueno, esas son, digamos, las puedes dejar calentar y al momento en cuanto caen, explotan. Bueno, la verdad es que yo nada más me he dado cuenta eso de las granadas de, las granadas de, de fragmentación y las de flash, son las únicas que puedes calentar, si hay otras, espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario. Entonces, pues bueno, este de lanzamiento rápido es precisamente para eso, si tú le pones que sí, puedes dejar calentada la granada, pero tienes que mantener presionado el botón, si no quieres mantener presionado el botón, le pones que no, presionas una vez el L1, saca la granada y luego tienes que presionar el X, creo, no, no es cierto, tienes que volver a presionar el L1 o el R2, no recuerdo muy bien porque solamente lo utilicé una vez, lo presionas una vez y ya arroja la granada, vaya, no, o sea, está un poquito medio enredado, porque es así como que presionas una vez, sacas la granada, presionas otra vez y la lanza, no, a eso se refiere con lanzamiento rápido, pero bueno, les sugiero que lo dejen así tal cual como está. La que nos importa es la de autopickup, que precisamente esta habilidad normalmente, o bueno, esta opción, normalmente tú la tienes ya sea bien con lo que es desactivada, vale, aquí como pueden ver yo la tengo activada, ustedes la tienen ya sea bien desactivada, al momento de que tú la tienes desactivada y quieres agarrar una granada, tienes que presionar el cuadro o para, bueno, en mi caso tengo que mantener presionado el cuadro, si quiero cambiar de arma, si quiero agarrarme de la tirolina o si quiero agarrar una katana, granada o lo que sea, tengo que mantener para todo, mantener presionado lo que es el cuadro, excepto para recargar, para recargar, para recargar nada más es cuestión de que le dé una sola vez al cuadrado y recarga. Pues bueno, en esta ocasión para no perder el tiempo en estar ahí tratando de seleccionar la granada, seleccionas esta opción y le pones que sí, al momento de que ya le das aplicar y todo, cuando pasas por donde murió uno de los jugadores del equipo contrario y si traen esos objetos, pues bueno, pasas por ahí y recoges automáticamente lo que traía él, digamos en este caso si traía una katana y aparte traía una granada, todo lo recoge, ok, todo lo recoge, entonces eso está súper, súper genial, eso está súper chido porque te quita, te quita el estar ahí como que lidiando en que si le atinas o no le atinas, aparte de que te ahorra muchísimo, demasiado tiempo el estar ahí como que luteando, el estar luteando si le atiendo a la granada o si agarro la katana y ahora agarra esto y ahora agarra el otro, o sea no, básicamente pasas por ahí y automáticamente agarra todo, ahora otra de las situaciones es de que pues bueno, supuestamente les ha de surgir alguna duda en la cual pues bueno, ustedes han de decir bueno, si ya traigo yo mi granada, por ejemplo la de centex o si yo traigo una granada de fragmentación, si paso por ahí la recoge también, por lo menos hasta donde yo he visto, no sé si eso sea un error, pero si la recoge, por ejemplo yo he traído lo que es una centex que normalmente suelo jugar con chac, trae lo que es una granada centex, al momento de que pasas por donde está otro jugador u otro personaje que también suele usar lo que es la granada centex, la recoge y abajo donde dice el artículo que traes o el item que traes, el gadget como le quieras llamar, pues bueno te aparece que en vez de aparecerte uno, porque bueno normalmente no te aparece el uno, sino simplemente te aparece la granada, pero cuando recoges otra automáticamente te parece que traes dos granadas de esas, igualmente para la fragmentación, si tu traes una granada de fragmentación y luego ya pasas corriendo y de repente agarras, no sé, traía fragmentación del otro jugador, pasa por ahí, en la parte de hasta abajo te aparece que ahora traes dos granadas, esto chicos les sugiero que estén muy al pendiente, ¿por qué? porque cuando tú agarras cualquier objeto de estas, automáticamente se te pone el objeto que tú agarraste, ok, no se te pone como en segunda opción, no, se te pone automáticamente en el primer objeto para poder lanzar, ok, ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que por ejemplo si tú traes lo que es la granada centex y pasas no sé, por donde mataste a talon, ya ven que talon trae c4 y pasas por donde murió talon, pasas y recoges lo que es el c4 y el c4 te aparece como primera opción para poder lanzar lo que es este mismo, ok, entonces pues bueno si tienes que estar así como que muy al pendiente de lo que pueda pasar al momento de que tú vayas a recoger pues cualquier cosa vaya entonces si tienes que estar al pendiente porque pues a lo mejor tú querías lanzar la granada y al final termina lanzando lo que es el c4, ya que pues bueno hay uno de los errores más comunes que últimamente ha estado pasando, que al momento de que quieres lanzar la granada pues bueno la lanza inmediatamente, no la puedes calentar, no pasa siempre pero si suele llegar a pasar, pues bueno cada vez que recoges lo que es estas segundas opciones o bueno estas segundas granadas, segundo c4 o segunda accesorio, lo que tú quieras, artículo pues bueno al momento de que quieres lanzar eso no lo puedes calentar porque lo lanza de manera inmediata, entonces pues bueno si te sugiero que estés como que muy al pendiente de eso porque pues bueno al momento de que por ejemplo tú traes la idea de que traes tu granada y quieres y por pura casualidad pasaste por algún, algún, alguno, algún cadáver o algún cuerpo de los jugadores contrarios y se te puso como primera opción, no sé a lo mejor otra granada centex u otra granada de fragmentación o incluso hasta el c4, quieres lanzarlo y en vez de poder mantener presionado para calcular la caída, pues no, lo lanza inmediatamente, entonces creo que si ese es un pequeño error, no sé si me estoy dando a entender chicos, pero lo que les quiero dar a entender es nada más que pues bueno se tengan que estar fijando que es lo que traen como, como granada principal o como explosivo principal o como accesorio principal, ya que pues bueno si recoges algo del suelo y lo quieres mantener para calentarlo, a veces no se puede, a veces lo arroja de manera inmediata lo que es tu granada, lo que es tu granada que traigas, la de por default que tú compraste esa si la puedes calentar, la puedes mantener para calentar y después lanzar, pero este error suele pasar cuando recoges algo del suelo, cuando recoges algo del suelo y la quieres mantener presionado para calentar, normalmente agarra el mono y lo lanza inmediatamente, esto es un error, vale, esto es un error, no es que sea así digamos de manera predeterminada porque a lo mejor el accesorio no es tuyo, no, 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 esto es un error, de acuerdo, entonces pues bueno si es muy importante que estés al pendiente de lo que agarras del suelo y saber que es lo que vas a lanzar para ponerlo ya sea bien como primera opción al momento de presionar el L1, pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito como siempre ya saben que me alargo explicando porque siempre quiero que quede super clarísimo y pues bueno si te ha servido lo que es la opción, o sea te ha servido esta funcionalidad que la verdad a mi me encanta muchísimo porque te ahorra muchísimo tiempo en estar queriendo agarrar otras cosas de los jugadores contrarios, eso si en cuestión de las armas si tienes que mantener, tienes que presionar el cuadrado o tienes que mantener presionado el cuadrado para poder recoger lo que es el arma o cambiar de arma, ok, eso no lo agarra de manera automática muy bien, así de que pues bueno chicos espero me puedan apoyar ya saben con ese like todo rico lindo que se agradece bastantísimo, espero que les haya servido y pues bueno si no te quieres perder más información acerca del videojuego y próximas actualizaciones o filtraciones pues suscríbete que es totalmente gratis, muy bien, así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito directito o ya sea bien en un nuevo gameplay cuídense mucho, pasenla chido, besitense en su velga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!